La ilusión de tu vida. Hoy veremos viaje de ensueño. En el día de hoy, les voy a explicar cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando. ¡Mami! ¡Mami! ¿Tú tienes menudo para pagarla con Mago? Te prometo que te lo devolveré. Ah, mami, bueno, sí es menudo. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas para ganar un viaje a los parques de Orlando y en un gran sorteo final. Popular, a tu lado siempre.